Gracias, Erika. Sí. Hola, ¿qué tal amigos de Ultimátum? Qué bueno que nos acompañe nuevamente el día de hoy. Hoy tenemos invitados especiales sobre un tema que parecían buenas noticias. Recuerda que hemos estado hablando sobre el megaproyecto actual de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en el estado de Chiapas, el megaproyecto Tren Maya. Y sobre eso estaremos hablando en un sector que es bastante importante, que tiene que ver con la reactivación económica justamente en el marco de toda esta crisis por la pandemia. Hoy me acompaña en el estudio. Muchas gracias al licenciado Saúl Martínez Martínez, líder transportista, y a otro líder de transportistas también. Te das tu nombre, por favor. Eliaíme Tangur Ramírez, de Palenque, Chiapas. Pues hablaremos de esta situación que está pasando bastante complicada. Si algo tenemos que hacer los chiapanecos en el marco de toda esta crisis que hoy estamos viviendo, incluso antes del COVID y ahora, en el transcurso del COVID, en la situación económica del país y en un sector importante que es el transporte. Así que hablaremos de esta situación y que tiene que ver con los inicios de ladrillo a ladrillo que hoy día se están colocando ya para este proyecto que va a ser importante, el Tren Maya, que atravesará prácticamente todo el sureste del país. Licenciado Saúl, bienvenido. Gracias por estar por acá. A la hora. Cuéntenos, por favor, qué está pasando con esta situación que está llamando la atención y parece un asunto que se presume bastante alarmante y preocupante ya. Primero que nada, agradecer a este medio ultimátum, a su director, Samayoa, que nos da este espacio prestigiado, comentarista y periodista y columnista y todo, ¿no? Mi reconocimiento siempre, amigo. Decirte y comentarte que bienvenida a las obras que nos están gestionando, tanto el gobierno federal y estatal, es de mucho beneficio para mano de obra de la construcción y acarreo de materiales en el caso de los camiones de volteo. La preocupación que siempre hemos tenido y advertido a las autoridades, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como a las mismas autoridades, que les hemos hecho ver de que hay un hartazgo de parte de nosotros, los sindicatos que estamos establecidos desde hace 30 años en la localidad y que obviamente son los compañeros, algunos de los compañeros que nos acompañan. Decirte que ya estamos hartos de que los sindicatos nacionales aterricen no solamente a Chiapas, a toda la República, en busca de dividendos. Hacen todo por firmar un contrato en México que no les corresponde, o sea, la contratación de acuerdo a las reformas laborales que se establecieron hace poco y que incluso nos llamaron al tribunal para que escucháramos las nuevas formas de contratación, tanto de obreros y de prestadores de servicio. Por ejemplo, debemos de tener para poder contratar un contrato de obra más del 50% de las gentes con las que vamos a trabajar. Estoy hablando de los prestadores de servicio en el caso de los camioneros de volteo y de los trabajadores, obviamente, de la construcción, más del 50% y demostrarlo. Deben de haber actas de asamblea en donde demuestren que tenemos la presencia de la gente y la representatividad, obviamente, ¿no? Entonces, el malestar es que de la noche a la mañana nosotros nos enteramos que un sindicato para acabarla, de amular un sindicato nacional que se dice llamar CATEM, ya firmó el contrato sin tener las bases y todo lo que se requiere para poder hacer la misma. O sea, ¿cómo puede hacer CATEM de dónde viene? De México. Son sindicatos nacionales y estoy hablando de lo mismo, que está el hartazgo, pero ¿cuál es el motivo por el cual vienen y contratan? Vienen a vender los espacios, vienen a vender el contrato y vienen a delegar en alguien a cambio de recursos. Digo, no, no es por nada, pero ahorita te puedo comentar, ya tenemos noticias de Veracruz, compañeros de Veracruz que ya están viniendo a preguntar, que ya quieren venirse a ver qué espacio les vamos a dar, porque ya están, como contrató CATEM, pues ahorita ya vienen de Veracruz, de Oaxaca y de otros estados preguntando por la misma, cuando que el compromiso que nosotros tenemos es con la gente chiapaneca, 100%, o sea, el trabajo de Palenque va a ser para los palencanos y tenemos más de 400 vehículos ahí, destacamentados desde que hicimos el aeropuerto anterior, el aeropuerto internacional de Palenque, nosotros lo hicimos con nuestro propio equipo. Pues ahorita ya viene gente de otros lados diciendo que ya dieron algún recurso a cambio de que les demos un espacio para trabajar. Por Dios, eso no, eso no puede ser ni lo debemos de permitir. Desde aquí les estamos informando y le decimos a las autoridades que obviamente el transporte organizado, la fuerza del transporte organizado de Palenque, pues va a tomar cartas en el asunto porque son ellos los que van a hacer el trabajo, son ellos los que van a contratar, son ellos los que tienen el derecho de negociar las tarifas, los tabuladores para los trabajadores, se tienen que llegar a un acuerdo con la empresa. Entonces, aquí Catem pues ya hizo lo propio, pero obviamente para su propio beneficio. Yo advierto a las autoridades que esto es un bifraude, lo que se pretende hacer y lo que se va a hacer en caso de que se le reconozca una mínima parte de lo que ya hizo este sindicato nacional. ¿Y este fraude a cuántas familias está afectando? ¿De cuántas familias estamos hablando que van a resultar afectadas en sus bolsillos? Pues por principio de cuentas tenemos 400 camioneros que tenemos ahí establecidos y un millar de trabajadores que tenemos ahí registrados como sindicatos. O sea, tenemos la mano de obra y tenemos el transporte. En México, pues yo creo la empresa le fue timada, le fue engañada, diciéndole algunas cosas en beneficio del sindicato nacional, pero ya habíamos advertido nosotros. Y estamos aquí ahorita pues nada más para decirle al gobierno del Estado, a las autoridades de la SCT que son las que licitaron la obra, de que tenemos que tomar en cuenta a los trabajadores chiapanecos, tenemos que tomar en cuenta a los transportistas chiapanecos. Nosotros estamos obligados en caso de que sea insuficiente el equipo que tenemos, estamos obligados a invitar a los vecinos y después de los vecinos vendrán los municipios que son los que tienen derecho y no vamos a irnos a otros estados cuando que tenemos nosotros equipo suficiente y mano de obra suficiente para satisfacer esa obra. Y hay equipo suficiente y la mano de obra chiapaneca está garantizada y está calificada para desarrollar ese trabajo. Totalmente, hemos hecho presas, imagínate, hemos hecho presas aquí en la hidroeléctrica y de todo tipo de mano de obra tenemos para poder satisfacer esas grandes obras. ¿Y esto por qué pasa? ¿No hay reglas del juego? ¿Hay mucho cochupo? ¿Hay mucha corrupción? ¿Quiénes están prestando para esta situación? ¿Cuál es el punto central? Es el sindicato nacional el que siempre ha vivido de este tipo de cosas. Vienen sindicatos nacionales y venden, venden el contrato y lo dejan en manos de gentes ajenas, que es lo peor, pero a cambio de dividendos pues. En este caso yo estoy ya enterado de gente de Veracruz que les están quitando los 2 mil hasta los 5 mil pesos por darles un espacio para trabajar en Chiapas. Cosa que no va a ser, cosa que no va a suceder porque nosotros los chiapanecos tenemos el derecho total de satisfacer y abastecer esa obra. Ya están empezando las obras allá. Ya se están instalando las empresas, ya están prestas a trabajar y obviamente pues la advertencia es esta, ¿no? De que tenemos que ir con la persona idónea para poder negociar, para poder contratar y para poder establecer las relaciones que se requieren para poder llevar a cabo en buena forma esa magna obra. Ustedes ya habían dado los pasos legales, habían hecho la petición, toda la tramitación para que ustedes... Estamos en espera, estábamos en espera. Fíjate que nosotros estamos acostumbrados de todas las obras que se dan en el estado, cuando las empresas chiapanecas licitan y ganan una obra, inmediatamente se ponen en contacto con el municipio a donde se va a desarrollar la obra. Y ahí hay representantes que son los transportistas y que son los de trabajo de la construcción para poderse relacionar y poder llevar a efecto esta obra, ¿no? Siempre. Entonces de México pues nosotros ya advertíamos, desde que nos hablaron al tribunal para advertirnos las nuevas formas de contratar a las empresas, pues nosotros estamos confiados de que se van a respetar y ahorita pues hicieron caso omiso. Yo espero que la empresa que ganó esta obra se ponga en contacto. Hoy tuve ya en contacto con ellos en México y ya les estoy advirtiendo lo que tienen que hacer. De lo contrario, pues no van a poder laborar con gente ajena a nosotros o a los chiapanecos y con sindicatos ajenos porque no se lo vamos a permitir. O sea, la gente que tiene todo el derecho pues no puede quedarse viendo trabajar a gente ajena, ¿no? Ese es el malestar y ese es lo que yo quería, el llamado que yo hago. Primero que nada al gobierno, del estado, el amigo gobernador Rutilio, al secretario de gobierno, Brito Mazariegos, todos ellos ya tienen conocimiento, al secretario Aquiles Espinosa que es el de transporte, que es el que nos concesiona a nosotros. También ya están, ya tienen conocimiento de este problema y obviamente lo tendremos que abordar, pero en el estado de Chiapas, no en México, que es donde se hizo dolosamente este contrato. Así es. Y en el terreno de los hechos, ¿qué está pasando? ¿Cómo se vive? Para que nuestros seguidores de Ultimatum tengan una idea de esta situación que se está viviendo allá en la zona de Palenque por la construcción del Tren Maya, ¿cómo vive un transportista esa situación tensa, en espera, que no tenga empleo en estos momentos cuando el llamado del presidente y de nuestro gobernador ha sido la reactivación económica ya? Ahorita, por el momento, los transportistas estamos un poco, pues, ¿cómo les explico? Estamos molestos porque un sindicato nacional viene y firma, no toma en cuenta al rubro camionero, a los locales. Entonces estamos en espera de que nos tomen en cuenta y resulta que se dice que ya firmaron el contrato y que lo trae una persona que ya en su momento fue, que ya no es, que ya no, ahora sí que ya no finge como, como camionero, pero pues tiene todavía su camión. No se le quita el derecho a él porque, pues, a final de cuentas yo creo que si tiene su unidad y es concesionado, tiene el derecho de trabajar. Más sin embargo, esta persona, este, firma un contrato y le dan un poder a él, pues, dándole el contrato, poniéndolo en alto, diciendo que él traiga. Entonces nosotros, los camioneros de Palenque, pues, estamos con esa indignación de que, porque no hemos sido tomados en cuenta, pues, ¿me entiendes? Entonces estamos esperando a que se dé realmente ya el trabajo para ver con qué nos van a salir. Yo soy secretario general de una sección en el municipio de Palenque, somos tres uniones, lo que estamos conformados por, ahora sí que todo el municipio. Y a mi oficina han llegado gente de fuera, no gente del Estado. Estoy hablando de gente de diferentes lados de la República, donde llegan con una referencia de que por órdenes de su secretario general, de Catén, de su secretario de Estado, este, que ya ellos van a trabajar porque puesto que su sindicato ganó el contrato, pues, ellos son los que van a trabajar. Y, pues, he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos y explicarles realmente cómo es la situación. De decirle que, pues, con todo respeto, este, pues, en un dado caso que no alcance una vez, pues, sí se les puede invitar con todo gusto porque, al final de cuentas, si no, si necesitamos sería envidiosa o abusivamente no invitarlo. Pero antes de ello, pues, tenemos a nuestros alrededores lo que es playa, Salto de Agua, Libertad, este, Benemérito, San Javier y todo, todo, todo eso, los de alrededor. Para poder invitar uno hasta allá, tenemos que primero no darnos abasto con lo que tenemos local. Y ellos argumentan que, pues, en algunas ocasiones, pues, ya les pidieron dinero, ya han dado dinero, ya les han dicho, como una inscripción, sí, por ahí me comentaba un amigo, este, que en su sindicato de él, de Catén, los empiezan a registrar, como que les hacen como una inscripción, les piden ya mil quinientos, mil, mil quinientos pesos y ya los tienen empadronados para cuando empiece el trabajo son los primeros que van a trabajar. O sea, cosa que le digo que fue una gran mentira y que no se dejen, este, engañar, sorprender por estas personas porque, al final de cuentas, el trabajo, como lo dijo el presidente, se va a empezar en Palenque y es local. Se va a invitar conforme se vaya necesitando y se vaya prestando la situación para que esto avance. Pero de lo que van a hacer los primeros, pues, yo, la verdad, veo un poquito muy difícil. No porque yo sea envidioso, sino porque, pues, somos locales, somos los de ahí y a nadie le gusta que lleguen de otro lado a meterse donde no deben, ¿verdad? Invitado, por supuesto, la invitación sí está abierta por parte de nosotros cuando nos llegue el trabajo hasta que esperen su turno de que se haga falta en las unidades. Mientras no, o no van a empezar primero que nosotros porque eso es lo que están haciendo también estas personas que ya traen, que dicen que traen el contrato, tienen a un compañero, te repito, de ahí de Palenque y él, pues, tiene las puertas abiertas como abrió como una convocatoria pública a todo el que quiera. Obviamente, si hablamos de una obra magna, cualquier empresario que no tiene la necesidad de trabajar, no se le hace fácil de conseguirse las unidades que él requiera, sabe que en poco tiempo va a recuperar su inversión y ese sigue siendo un empresario, pues, no es un transportista como nosotros que vivimos del camión. Eso se traduce en pérdidas económicas, sí, irremediablemente. Total. Es un fraude, como lo habíamos dicho, ¿no? Es un fraude para, primero que nada, para la gente que está siendo timada, porque está siendo timada, está siendo engañada. Parecen mafias que están trabajando ahí al estilo siciliano, andar presionando a la gente. Imagínate vender un derecho al trabajo que no debe de costar nada, cuanto que ni siquiera les corresponde ni les compete, porque no son de la localidad, pues, o sea, son ajenos totalmente. Ustedes lo identifican. Pero totalmente, pero totalmente. Entonces, ahí está la advertencia, los compañeros siempre se han querido manifestar. Yo no se los he permitido, porque durante los 20 años que estuve en el CTM no soy partícipe de bloqueos, ni de ir a perjudicar a terceros, ni nada. Se los tengo, les he dicho que no es la forma para poder reclamar. A mí me abren las puertas en gobierno del Estado, todas. Y por ello, por ende, siempre yo llego y me manifiesto y me resuelven. Entonces, ahorita, pues, vamos a hacerlo conducente. En caso de que fracasemos, no se trate de fracasar. En caso de que choquemos en cuanto a la petición que nosotros tenemos, pues, digo, ya serán cuestión de ellos, porque ellos se quieren ir a manifestar a la casa del presidente. Allá vive. Entonces, sería, pero digo, los estamos deteniendo. Pensamos que a través de las propias autoridades vamos a corregir este detalle y dejar ya en la mesa el hecho de que ya no debemos de permitir que los sindicatos nacionales siguen haciendo de las suyas, ¿no? Este, con complacencia de las autoridades. O sea, cada quien debe de fungir y hacer lo que sea, pero en su propio terreno, pues, no venir e invadir la casa de nosotros, que no la vamos a permitir porque hemos esperado... Ya, quitar el empleo. Y punto importante, fíjense que lo que ellos hacen, manipulan. Y lo primero que argumentan es que el gobierno del Estado no tiene nada que ver, puesto que es una obra federal, el contrato de asistir federal, y que el gobierno del Estado no va a hacer nada. Nosotros confiamos en nuestro gobierno. Vamos a pedirle el apoyo, viejo, con todo respeto, este, al gobierno, puesto que todos somos concesionados. O sea, nosotros nos regimos por las concesiones, el derecho al trabajo lo tiene por ahí este transporte, y obviamente vamos a pedir a la autoridad, que es transporte en una autoridad, y gobierno, porque no ha sido tan bien siempre, nos ha dado resultados. Ahorita nos están diciendo que está escuchando el programa, licenciado Aquiles, y yo creo que, como él y todas las autoridades están... Yo he escuchado al presidente de la República, al doctor Rutiles Candón Cadenas, al propio Aquiles, que ha estado aquí con nosotros, en términos de respetar el federalismo, las entidades, sobre todo para este primer punto que es la economía. Hablando del amigo Aquiles, que le deseamos también todo lo mejor. Saludos, licenciado Aquiles. Sabemos que estuvo por ahí enfermo, o algo así, pero, digo, le deseamos bendiciones, ¿sabes? Nosotros, por encima de todo, creemos en Dios, y creemos que hay la bendición siempre. Este, mis mejores deseos, este, licenciado Aquiles, es amigo de siempre, de toda la vida, ¿no? Y también abordando el tema del transporte, pues decirle que cuenta con todo nuestro apoyo, tiene un buen equipo, este, se ha hecho de un buen equipo de gentes que nos van a dar resultados. Este, ahorita, pues digo, dada la muerte de su jurídico, Alberto, y ahorita en los cambios que ha estado haciendo, que yo los veo positivos, pues yo creo que nos van a garantizar un excelente trabajo en torno a ello, porque yo siempre le dije que recibía una secretaría con las papas y muy calientes, o sea, era una papa caliente, pero ha tenido la interesa, fíjate, que para poder lidiar y para poder enderezar esta secretaría que estaba, hice un asco, lo reconozco. Así se la dejaron, pero tiene ahorita con el nuevo equipo que se está haciendo, siento que va a dar resultados. Nosotros los transportistas le vamos a agradecer siempre los apoyos, pocos o muchos que tengamos, todos los líderes, porque yo repito y se lo he dicho, de que hay mucha gente que se ha muerto en espera de una concesión y no se le ha hecho justicia. Yo he platicado directamente con él y me ha dicho que va a ser justicia a costa de lo que sea. Él tiene toda la interesa para poder trabajar y darle buenos resultados al gobierno y al estado que tuvo en él a bien darle esa plaza para poder enderezar esa secretaría que, vuelvo a repetir, estaba pero en el suelo. Suerte y ojalá y podamos trabajar bien como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Teníamos otro tema, licenciado Saúl, también complicado del transporte. ¿Cuál era el otro? Bueno, comentaba que traigo también a los dirigentes, fíjate que me llegan a mi oficina los trabajadores, los trabajadores que manejan los taxis, cosa que no habíamos pensado nunca en ellos. O sea, siempre pensamos en el taxista, en el concesionado, pero no en el operador. Y ahorita me llegan los 200 gentes a pedir el apoyo. Digo, nosotros nos caracterizamos en la CTM por defender el derecho a los trabajadores y eso lo tienen muy en mente los que manejan el taxi. Y obviamente nos pidieron el apoyo y nosotros con gusto se lo damos. Ya abordé el tema con el secretario Brito, abordé el tema con el subsecretario, el doctor Pineda, y también les agradezco el apoyo que nos han estado dando. Hoy ya no son 200, resulta que son 1,800. O sea, ya se enteraron todos los compañeros y bueno, estamos nosotros de por medio. Nosotros siempre hemos dado la cara. Nosotros, yo ya debería estar en otro lado, yo ya me retiré de esto, pero sin embargo, yo me debo al transporte, me debo a los trabajadores, me debo a ellos y obviamente no les vamos a quedar mal, no les vamos a negar el apoyo, porque lo merecen. Ya les dieron a la mayoría de mis compañeros operadores, ya les dieron sus despensas, ¿verdad? Y vamos por lo económico, ¿no? O sea, sabemos que el presidente acaba de anunciar apoyos para los taxistas, pero yo quisiera que se interpretara, no para los concesionados. Los taxistas son los operadores, son los que manejan el taxi, que están el día a día bajo el sol, bajo la lluvia, que son los que sufren y que son por los que nosotros estamos luchando. Entonces, yo sí les digo desde aquí a todos mis compañeros que vamos a ir con todo y en busca de los grandes apoyos, pero también, ¿por qué no? A mi compañero Aquiles le digo yo que hay mucho operador, mucho trabajador que ha estado en manos de los concesionados, pero que no le permite accesar a una concesión. Ya tienen muchos compañeritos de estos, ya tienen su expediente antiguo, con más de 10 y 15 años. Entonces, sí quisiera también que se les hiciera justicia a todos los compañeros, ¿no? La petición es esa, yo le agradecería y sé que lo va a hacer porque mi compa Aquiles tiene por ahí. Tenemos algunos comentarios de nuestros seguidores, dice, por ejemplo, los contratos para los transportistas chapanecos son para ellos, no para los foranos. Hay una coincidencia en ese sentido. Aquí hay otros comentarios, bueno, que los felicitan. Y algo que comentábamos antes de la entrevista, licenciado Saúl, es que una de las claves, ya para ir cerrando un poco, es la organización. En la medida que estén organizados el sector, ¿será la defensa justa que puedan hacer en este caso de la invasión que está pasando? Es la convocatoria que yo hago siempre. Solamente organizados vamos a poder enfrentar los grandes retos que tengamos a todo nivel, ¿verdad? Y de toda índole vamos a buscar mejores tarifas, mejores salarios, algunos apoyos que tengan derecho y que los están anunciando a través de los medios. Y que obviamente vamos a ir con todo, que no se sientan solos los compañeros ni los transportistas, que nosotros vamos a ir y le pido el apoyo al Compa Quiles, le pido el apoyo al señor secretario de gobierno, al subsecretario que nos ha atendido de siempre, al doctor Pineda. Y obviamente, pues, juntos vamos a darle resultados a nuestro Estado, ¿verdad? Porque el Estado está en espera de grandes resultados. Que no nos ataquemos los unos a los otros ante este tipo de beneficios que está dando nuestro presidente de la República y nuestro gobernador del Estado. Así es, siguen los comentarios de nuestros seguidores. Dicen, en otras administraciones nunca privilegiaron a los chiapanecos. ¿En dónde dejan los transportistas chiapanecos si es lo primordial? Hay mucha coincidencia de defender lo nuestro, no como otro asunto, sino de arraigo y de defensa. Y ahora que ya está este pronunciamiento, pues bueno, nos vamos despidiendo. El licenciado Saúl, si quiere decir un último comentario. Y también empezamos primero contigo y cierra. El licenciado Saúl, por favor, para irnos despidiendo. ¿Qué le dices a tus compañeros en este momento en Palenque y las autoridades que nos están acompañando en esta transmisión ahorita? A las autoridades, pues pedirles el apoyo. La verdad que sí la necesitamos, puesto que por la falta de atención de las empresas o de los que firmaron el contrato, que no nos están tomando en cuenta. Y a los compañeros, pues decirles que nos aguantemos y que esperemos a que todo esto llegue. Ahora sí que aterrice para que veamos también ese sistema de no dejarnos que nos manipulen y que no se dejen porque, por ejemplo, el contrato se firmó o le dieron preferencia a esa empresa por la baja del precio. Entonces, si tú no conoces el lugar, no sabes cómo se mueve ahí, la verdad los precios firmaron muy abajo. Y es por ende que nosotros no queremos aceptar ese contrato. Queremos que la empresa, a través del gobierno del Estado, con lo que siempre hemos ido de la mano, que nos sentemos y que vean que no estamos siendo abusivos, sino nada más que sea lo legal, lo que nos corresponde, lo que todas las empresas han pagado, pues, sin el afán de nosotros de explotarlos a ellos, pero que ellos tampoco nos exploten a nosotros. Queremos todo parejo, tanto para ellos como para nosotros. Lic. Saúl, los comentarios, por favor, finales. Pues, agradecerles el espacio, agradecer a las autoridades, les pedimos de buena forma el apoyo para lo que ya explicamos y lo que queremos y pretendemos. Es lo único, apoyar a nuestra gente que no sea vejada, que no sea desplazada, que acabemos con los vivales, que ya no debemos de permitir que gente ajena a nosotros vengan y nos quieran manipular, que nos quieran venir a extorsionar, porque es una extorsión. Los sindicatos nacionales firman un contrato y vienen a vender. Hace poco en Palenque un sindicato nacional decía, no me retiro si no me dan X cantidad de dinero y yo me voy y no ha pasado nada y nos deja a nosotros el paquete. O sea, ya no debemos de permitir ese tipo de actuaciones. Yo siento que merecemos respeto. Hay mano de obra calificada, ya lo comentábamos. El transporte está debidamente organizado, está concesionado. Ahorita con el apoyo del compañero Aquiles seguramente vamos a ordenar ante los estudios de factibilidad que le resulte seguramente va a haber concesionamiento a quien lo merezca, cosa que le agradecemos. Nunca se había hecho eso, los estudios económicos ni de factibilidad. Él los está haciendo, siento que está bien en lo que está llevando efecto. Y obviamente decirles que vamos a agradecer a todos, a los medios, la difusión de las acciones que nosotros queremos que se implementen en pro y en favor de nuestra gente. No pedimos nada ajeno, ni nada fuera de orden, nada fuera de lo legal, sino simplemente lo que por derecho nos corresponde es lo único que pedimos. Y nuevamente mi agradecimiento y respeto para el compañero y para tu persona. Claro que sí. Pues seguidores de Ultimatum, muchas gracias por acompañarnos. Siga interactuando, por favor. Y ahí tuvo usted los testimonios de los transportistas en el estado de Chiapas de lo que está pasando en este momento en la mega construcción del Tren Maya. Ahí tiene usted la voz de los transportistas. Y nosotros les seguiremos informando, estaremos de cerca de cómo va evolucionando este tema y los mantendremos informados. De momento reciba un saludo de nuestro director general, Inseado Metsamayo Arce. Y muchas gracias por seguirnos y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, buenas tardes.